El Zitlaltepetl es un volcán ubicado en los límites de Puebla y Veracruz. Cabe resaltar que es un volcán activo en estado de reposo, muchos tienen la creencia de que es una montaña. Este volcán es el más alto de México, el tercero de Norteamérica así como el séptimo en el mundo. Es un gran atractivo turístico para alpinistas, además de también serlo para muchas familias que visitan el parque, sin embargo como antes mencionado es un volcán activo en estado de reposo. Esto significa que no tiene actividad fumarólica ni sísmica, pero ¿puede entrar en erupción nuevamente? ¿Cuáles han sido sus erupciones? Quédate en Superavión Documentales. Aunque no se tiene una fecha exacta de su nacimiento, se cree que tiene varios millones de años. Esta erupción tuvo lugar en un punto muy alto de la Sierra Madre, por lo cual tiene una gran altura. El cono actual está construido sobre los restos de dos volcanes anteriormente destruidos por erupciones importantes del pico de Orizaba. Este volcán fue construido por erupciones grandes y medianas. En un determinado periodo una erupción produjo el colapso de una de las laderas, dejando un cráter de casi 4 kilómetros, disminuyendo significativamente su altura. Este nuevo cono fue creciendo gracias a la lava, producto de varias erupciones a lo largo de muchísimos años. del volcán, al igual que la anterior vez, una erupción que deformó el cono, produjo que una ladera colapsara. Esta avalancha entró a la barranca del río Jamapa, por lo cual se transformó en un lahar. Este viajó casi 80 kilómetros al este del volcán. Este es el cono actual del volcán, fue creciendo gracias a lo largo de millones de años. Las erupciones más grandes se dieron hace unos 9.000 a 8.500 años. Estas erupciones produjeron grandes flujos piroclásticos, que bajaron por todas las direcciones del volcán, llegando a recorrer distancias de hasta unos 30 kilómetros. Para que te des una idea de la magnitud, si el pico de Orizaba estuviera en el lugar del Popocatépetl, estos flujos piroclásticos hubieran llegado hasta Cholula o Atlixco. Las últimas erupciones grandes del pico de Orizaba fueron entre los años 1500 y 1600. Estas erupciones fueron tan grandes que destruyeron Ciudad Cerdán y Atzicintla. Pero fue en 1687 que el pico de Orizaba hizo una de las erupciones más poderosas, que incluso llegó a destruir el pueblo de Atzicintla, Loma Grande, Paso Carretas y Orizaba. En estos lugares llegaron los flujos piroclásticos y piedra pomes. Sin embargo, la última erupción del pico de Orizaba se originó en 1876. A partir de ese momento el volcán ha estado en un estado de inactividad, sin embargo hay evidencias de emisión de gases y azufre, pero sin actividad sísmica. El pico de Orizaba puede ser un volcán aún más peligroso que el Popocatépetl, esto si despierta con toda su fuerza, por ello mismo también es uno de los más monitoreados de México. Escribe aquí abajo si conocías estas erupciones, deja un like si te ha gustado el video, para ver más documentales suscríbete, sígueme en mis redes sociales donde puedes sugerirme de temas, esto fue Superavión Documentales, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!